Hola, ¿cómo estás? Soy Guillermo Aldonado, esto es Club Emprendedores y en nuestras redes sociales nos han pedido un montón de temas, pero uno de ellos me interesó y quise abordarlo el día de hoy. Es apps o recursos tecnológicos para aumentar mi productividad como emprendedor. Así que he preparado un pequeño video en el cual te muestro en función de ciertas experiencias, gustos y las cosas que yo más uso, que te pueden servir para justamente eso, incrementar esa productividad que necesitas hoy que eres emprendedor. Así que vamos con ese video. Bueno, como te comenté ahora en la introducción te voy a mostrar, bueno, te voy a mostrar las tres primeras o tres principales aplicaciones que creo yo que te pueden servir para elevar tu productividad como emprendedor. Obviamente, si me voy a poner a revisar mi teléfono, la verdad que tengo 500 aplicaciones, muchos las uso, muchísimas, pero te voy a mostrar tres porque obviamente quiero empezar con estas para que las empieces a utilizar porque creo que te puede ayudar a elevar la productividad. Mira, la primera se llama Player FM, la segunda se llama Voice y la tercera, creo que es un poco más conocida, se llama Evernote. La primera que se llama Player FM no es otra cosa que un reproductor de podcast. Los podcast son una herramienta que tampoco es muy nueva en el mundo, es muy potente en otros países, especialmente en Estados Unidos, está creciendo en Europa, acá en Latinoamérica no está tan fuerte todavía, pero es muy interesante como se están empezando a desarrollar plataformas, que son básicamente de audio. Te quiero mostrar, por ejemplo, tengo abierta esta pequeña página que se llama Marketing para Pymes, es decir, un negocio online. Esto nos vamos a basar entonces sobre todo en el modelo para atraer a los clientes, ya que generalmente cuando se monta un negocio, pues lo montamos y ya, ya que está todo listo, esperamos a que los clientes vengan para empezar a hacer las ventas. Esto es lo que conocemos como un negocio pasivo. Bueno, aquí te quise mostrar un pequeño extracto de este podcast, en este caso, que es una entrevista, pero lo interesante es que aquí puedes recorrer cualquier cantidad de información, ¿no? Mira, tú tienes programas, yo tengo aquí descargado, no descargado, sino más bien yo tengo aquí una serie de canales que yo sigo, siempre a lo largo del mundo del emprendimiento. Yo te digo, el mundo del emprendimiento, de negocios, de finanzas, marketing y demás. Y yo, como te he dicho hace mucho tiempo, hoy en el mundo actual no podemos seguir trabajando, no podemos seguir queriendo progresar según emprendimientos o según la parte profesional, si es que no aprendemos diariamente. Yo desde hace casi dos años, hace casi dos años yo no escucho radio en mi carro. Yo lo que hago es capacitarme todos los días cuando tengo el viaje en mi carro, desde mi casa hasta la oficina o de mi oficina a mi casa. Yo no escucho radio conectos de podcast y empiezo a escuchar, como viste en este momento, ciertos videos de muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un clic que dice descubre. Yo voy a poner, por ejemplo, plan de marketing y voy a encontrar una serie de episodios donde se habla de plan de marketing, ¿no? Negocio paso a paso uno, marketing para pymes, cómo va este podcast, entrevista a un líder de marketing multinivel, todos estos, obviamente hay que ir probando cada uno de ellos, pero sin duda que te pueden servir para aprender. Por ejemplo, al azar, ¿no? Vamos a cogerte que dice necesitas hacerte autónomo, es decir, necesitas emprender. Tú abres y aquí encuentras, obviamente, toda la descripción del texto. Simplemente das clic aquí en play y automáticamente empieza a reproducir el podcast. Yo voy a adelantarlo un poquito a la mitad porque al principio siempre es la introducción y todo lo demás. Lo adelanto un poquito. Eso es lo más importante. Antes de dedicarnos a pensar en crecimiento, tenemos que buscar el equilibrio. Ok, no lo voy a hacer tan largo, pero lo interesante es que puedes aprender. Y lo más interesante, yo insisto, es que tú cuando encuentras un tema que te gusta, lo chévere de esta aplicación es que cuando tú estás acá, tú puedes, a ver, me gustó este que se llama Laura López, crea tu propio Inferior Freelance. Van a ver lo que yo voy a hacer. Yo voy a dar un clic hacia la derecha y automáticamente se va a una aplicación que se llama Agregado a Reproducir Más Tarde. ¿Y qué es lo que va a pasar? En cualquier momento el sistema va a encontrar que está en Red WiFi y lo descarga. ¿Para qué? Cuando estés fuera de una red WiFi, marketing para pymes me gusta, para adelante. Entonces va a quedar guardado en mi lista de reproducción más tarde, descargada, de tal manera que no va a necesitar consumo de datos y puedo usarlo como una radio en mi carro. Yo lo conecto al Bluetooth y ya está. Este aquí me gustó, este tema lo voy a escuchar. Entonces ya cuando estoy en el carro simplemente lo abro, ya está descargado, yo pongo Play y empieza a reproducirlo. Pongo el Bluetooth del carro y espectacular, empiezo a escuchar lo que este señor de la Academia de Marketing Online, que se llama, creo que este es Oscar Pefeito, tiene una entrevista con Esmeralza Díaz. Bueno, con eso termino esta aplicación que se llama Player FM. Una siguiente aplicación que uso muchísimo se llama Voice y esta básicamente es también para cuando estoy en el carro y esta aplicación te sirve para que leen voz alta textos. Te pueden leer correos electrónicos, te pueden leer documentos de Word, pero yo para que más la utilice es para leer documentos de Chrome. Por ejemplo, abro mi Chrome o mi navegador y me encantó esta lectura. Airbnb, Dropbox o Spotify podrían ser los nuevos unicornios de Wall Street. Y empiezo a leerla y justo me toca subirme al carro. Obviamente no puedo leerla mientras estoy en el carro. Lo que hago simplemente es esto. Me pongo compartir y busco la aplicación que se llama Voice. Está en Android, ok? No la he encontrado en Apple por si acaso. La busco acá, aquí está Voice. Doy clic y automáticamente se va a la aplicación de Voice y me va a empezar a leer en voz alta el texto que yo ya no puedo leerlo. De tal manera que puedo subir. Airbnb, Dropbox o Spotify podrían ser los nuevos unicornios de Wall Street. Mercados cinco días. Wall Street vive un rally que parece no tener fin. El Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500 superaron varias barreras en 2017 y han comenzado el nuevo año de la misma manera. Bueno, le puse una pausa. El texto es bastante largo y eso me lo va a leer durante el tiempo que yo voy manejando o simplemente estoy en mi casa y no quiero leer eso, no quiero escuchar. Me pongo los audífonos y me pongo a escuchar que me están leyendo por mí esta nota, ¿no? Y obviamente esto te permite, por ejemplo, si doy clic aquí, me permite aumentar la velocidad. Si vieron que tenía una velocidad determinada, yo podría aumentar la velocidad. El Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500 superaron. Se me fue muy largo, le pongo un poquito menos. No me gusta el tono, le subo un poquito el tono. Vamos a ser un poquito drásticos. El Nasdaq, el Dow Jones y el S&P. Bueno, la idea es que puedes hacer una serie de jugadas aquí para que tú puedas utilizar esta aplicación. Entonces, es sencillísima, pero súper valiosa. Si encuentras una aplicación de lectura que no la puedas leer en ese momento, sea porque estás en el carro o porque no puedes leer, con esta aplicación te la leen en voz alta. Y finalmente, Evernote. Evernote es la aplicación de texto gratis. Hay una aplicación premium de mente, pero gratis basta y sobra, ¿no? Yo lo que hago aquí es escribir todo lo que me viene a la mente. Todo lo que para que no se me olvide, ideas, la voy escribiendo, pero también, obviamente, también puedo ir escribiendo o compartiendo en esta aplicación, guardando páginas web que me interesan ver más adelante. Por ejemplo, estas páginas las he guardado aquí. Más de 100 insuprendientes datos sobre redes sociales. La Inversión Ángel da sus primeros aleteos. ¿Por qué las personas están decidiendo atender clases vía robots? El rol de la tecnología y la educación del futuro. Son páginas que yo, en un momento vi, me gustó. Y en vez de copiar el URL, lo comparto en Overnote y se me van grabando aquí. Como lo hago a mí, el mismo ejemplo, ¿no? Esta página que vimos de Airbnb me gustó. Yo lo hago al botón derecho, compartir. Y en vez de poner ahí voice, pongo Evernote, esta primerita, y listo. Ya está guardándose en Evernote. Y el URL con el texto completo se me graba a Evernote. Y yo ya lo tengo ahí guardado, ¿no? Entonces, el Evernote es fabuloso porque si tú lo abres, si tú quieres rápidamente escribir una nota, pones el clic de más y pones, puedes hacer una nota con foto, puedes hacer una nota con archivo adjunto, puedes grabar un mensaje de voz y puedes, obviamente, el más común, que es escribir una nota de texto, ¿no? Y escribes lo que quieres escribir. Eso se queda guardado en la plataforma, en la nube. Tienes, creo que, un giga por mes para subir. Así que, si subes puro texto, realmente basta y sobra. Entonces, son tres aplicaciones que, para mí, me parecen valiosas y que creo que si tú te las descargas. Obviamente, estoy hablando de Android. Player FM, Evernote, sin duda que hay en Apple. El Voice no hay. Así que, si alguien tiene Apple y conoce una aplicación similar a la clase de Voice, coméntela aquí debajo de este post para que nuestros amigos de Apple también la puedan conseguir descargar algo parecido. Pero, sin duda, que esto le va a servir para elevar la productividad de su negocio. Excelente. ¿Qué te pareció? Bueno, no pierdas tiempo y anda ahorita tu teléfono, sea Android, sea Apple, y anda a descargar esas aplicaciones para que puedas empezarlas a usar para tu emprendimiento, para tu uso personal. Vas a ver cómo elevas tu productividad. No olvides seguir nuestras redes sociales en en Instagram, Facebook, Twitter. Y, por supuesto, anda a YouTube, busca Club de Emprendedores. Vas a ser el primerito. Ponle suscribirse y ponle la campanita para que te hayan notificaciones y alertas cada vez que subimos un nuevo contenido, porque es contenido de altísimo valor para tu emprendimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!